¡Suscríbete! Este tipo de videos es básicamente para la gente que no sabe trucos Que pues aprenda y básicamente si hay gente que ya sabe como es que va la cosa Como es que si hay gente que ya sabe pues algunos trucos Pues que si es el caso que te encuentras alguno que no te sepas Pues te lo vas a aprender y te puede servir bastante para tu vida en Minecraft Así que bueno chicos, vamos a ver que tal nos va Vamos a empezar con el primer truco Ya saben que este es un pequeño top de trucos Ninguno es mejor que otro Para mi todos son bastante geniales Así que pues nada chicos, vamos a pasar de uno por uno Ya saben que voy a traer más top de trucos con trucos más nuevos Más épicos y todo eso Así que para nada chicos, les encargo su like Y que compartan el video con sus amigos Y bueno, vamos a ver lo que he hecho del primer truco El truco es de diamante infinito Este truco también funciona con diferentes minerales Tanto como el oro, como cualquier mineral Que se utiliza para craftear chicos Y bueno, vamos a ocupar lo que he hecho de 9 diamantes Lo que tenemos que hacer con esto es simplemente meterlos aquí Y pues van a meter los 9 diamantes al yunque Lo que tienen que hacer es cambiar el nombre Y pues ya que le cambien el nombre Solamente lo que tienen que hacer es que el nombre de diamante Pues lo borran y le ponen un nombre que sea Y después ya lo van a poder tener aquí chicos Y bueno, ya con este Con malitas ya se me vuelve que es una mesa Así que bueno chicos, en la mesa ya pues podemos Lo que he hecho de craftear infinitamente Como pueden ver, los diamantes no se me agotan Y pues puedo craftear lo que sea O sea, lo que sea, lo que ocupe diamante En este caso como les digo O sea, usted lo puede utilizar con diferentes tipos de minerales Por ejemplo, pues puede utilizarlo con oro Con lo que es siendo manzanas Y van a tener manzanas ilimitadas Y todo eso, o sea, manzanas de notch Pueden, lo que dicen, utilizar los minerales Que se utilice para craftear algo Le cambian el nombre a todos los minerales Y van a poder craftear infinitamente Y como les digo, la verdad es un truco bastante bueno Para utilizarlo en servidores Y todo eso, la verdad es una increíble idea Y bueno chicos, la verdad Está super padre el tema del truco este Y bueno, vamos a pasar con el siguiente chicos Este truco es básicamente Resistir a explosiones Este truco es muy, muy Como les, como les Es la forma de explicarle Es pues bastante suerte Es de bastante suerte Ya que este truco es lo que consiste chicos Les voy a explicar más o menos No les aconsejo que lo utilicen pues Que yo les aconsejo chicos Básicamente que este truco lo utilicen Como la última opción Además de que pues Lo tienen que practicar mucho Para que les salga O sea, este truco lo que tienen que hacer Es simplemente encender la TNT Y ya cuando vaya a explotar chicos Lo que tienen que hacer es Salirse del mundo Y a la hora de meterse Se supone que la TNT pues Va a explotar chicos Y como pueden ver No me va a bajar lo que viene siendo La vida O sea, ese truco pues Ocupa que pues te salgas justamente a tiempo Ya que pues si no te llega a salir Pues cuando te estén matando Y cualquier cosa Pues lo que puedes hacer es que te muera O sea, este truco también te puede servir Para la hora de que ya Saben que en Minecraft Porque ya hay muchos trolleos Con el tema de la redstone Pues si tú ves que va a explotar la casa O va a explotar Va a explotar alguna TNT cerca de ti Pues puedes hacer este truco chicos Y para que no se mueran Y no pierdan sus cosas La verdad es un truco bastante bueno Y puedes resistir Exposiciones bastante grandes En este caso Yo solamente utilicé una TNT Pero pueden utilizar más chicos Y como les digo O sea, solamente Es un truco que pues Requiere mucha presión Es solamente esperarse Y salirse del mundo Justamente cuando explota la TNT Para que se bugue Y pues Pues no te haga daño La explosión Así que bueno chicos Vamos a pasar con el siguiente truco El siguiente truco Es de duplicar pociones Vamos a dejar Estos pequeños espacios Del inventario Lo vamos a quitar chicos Ya que pues es muy necesario De que pues tengan el espacio En su inventario Así que pues yo les aconsejo Que si tienen cosas en su inventario Si es el caso que están en su prevencia Pues lo que hagan es Limpiarla Así que bueno chicos Lo que vamos a ocupar Es la poción que tú quieras duplicar En este caso Pues vamos a ocupar Yo voy a duplicar la fuerza 2 Y vamos a ocupar Una pues porción De normal Con solamente un frasco de agua Y lo que vamos a hacer chicos Es como tomarla Y después vamos a cambiar Al siguiente stack Y pues vamos a agarrar La poción normal Para que se convierta En una con Pues con la poción Como pueden ver En este caso ya lo hice Lo que tienen que hacer Es como tomarla La cambian a la otra poción Y se duplica Y la verdad Está bastante genial chicos Yo les aconsejo Que pues lo hagan en servidores La verdad Es trampilla chicos Pero pues como les digo O sea Mientras más trucos Te sepas Es mejor Y la verdad Es un truco bastante bueno chicos Que pues Yo lo he buscado Lo que diciendo Pues lo he hecho En diferentes servers Pero pues Ojo 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 Es trampa Así que por nada chicos No lo vayan a hacer en servidores No me echen la culpa Así que por nada Ya me imagino Todos ahí Me lo enseñan Así que por nada chicos Vamos a ver el siguiente Duplicar pociones Pues ya los enseñé Así que por nada chicos Vamos a dejar las pociones por acá Para que no nos torben en el inventario Y por nada Muchas gracias a todo el apoyo chicos Ya saben dejen su like para más trucos Y pues nada El siguiente truco chicos Es un lanzallamas Es un truco bastante Pues no es un gran truco Pero es un truco bastante divertido Y en que consiste chicos Este truco lo que hará Es ayudarnos a esparcir las llamas De un encendedor Y pues nada Solamente lo que tenemos que hacer Es poner fuego aquí abajo Encender la TNT Y va a esparcir la llama O sea solamente es eso A ver Vamos a hacer más para acá chicos Y como pueden ver A ver Maldito sea En este caso no funcionó Pero como les digo Es un truco que pues Yo creo que los Malditos estos son inmortales A ver Voy a ponerlo más cerca chicos A ver A ver si no se muere Maldito aldiano A ver Ponemos A ver Ay Dios mío A ver Ponemos esto Y ponemos esto Y suponen que el aldiano Se debe de quemar Pero pues como les digo En veces Ahí está Perfecto Maldito aldiano Se murió Y pues como les digo O sea Lo que va a hacer La TNT Lo que va a hacer Lo que haciendo Este truco Es que va a hacer Que el fuego Básicamente Se esparza más rápido O sea que Pues va a ser como Va a aventar Con la explosión Todo el fuego Y lo que tienes que hacer Es que Creo que la valla La han cubrido Así que pues nada A ver Voy a poner aquí A ver si me quema O me mata A ver Como pueden ver A mí no me quema Maldita sea Y bueno chicos Pasamos con el siguiente truco Vamos a lo que haciendo Enseñarles un truco Bastante útil chicos Ya que pues ya saben Que de repente Nos rompen el cofre Nos rompen De repente Nos explota un creeper Y nos tira todo así Y lo que tenemos que hacer chicos Es juntar todas las cosas Tirar todas las cosas Que tenemos Para que nos quepa Y la verdad Es una tremenda locura Y pues es un truco Bastante genial chicos Solamente lo que tenemos que hacer Es ponernos encima De las cosas Que hayan quedado tiradas Abrimos el cofre chicos Y yo les recomiendo Que el cofre esté vacío Bueno en este caso Pues voy a lo que haciendo Pues meter las cosas Que estaban tiradas Y solamente pasamos una cosa chicos Y se empieza a pasar Todo rápidamente Como pueden ver O sea Es un truco bastante bueno Yo les recomiendo chicos De que lo utilicen Pues seguido Cuando les rompe un cofre Ya que pues como les digo O sea Todas las cosas Lo hubiera tenido que meter Y después salirme Y volverme a meter Ya las otras cosas Pues las meten manualmente Y pues la verdad Sirve bastante chicos Ya que pues de repente Pues ya saben Que hay unos primos Bastante troll Que dicen Ah le voy a romper el cofre Para trolearlo Y pues les puede servir bastante chicos Ya que pues Ya saben que también de repente Nos llega un creeper Y rompe el cofre Y pues la verdad Está bastante padre chicos Para utilizarlo en survival Que la verdad Es bastante útil Incluso pues hay servidores Donde pues existe facción Y todo eso Que pues les puede también servir Y bueno chicos Espero que les guste Ya saben que Estos trucos están súper padres Ya saben si quieren que traiga Lo que hicieron más trucos al canal Pues les invito A que dejen su like chicos Y que compartan este truco Con sus amigos Y bueno chicos Pues antes de todo Les quiero decir que gracias Gracias por todo el apoyo Ya saben si quieren que traiga Más trucos al canal Pues ya saben Les pido un grandioso like Ya saben que pues Los trucos en estos momentos Pues veo que lo están apoyando bastante Y solamente les pido chicos De que me comenten acá En la caja de comentarios Que truco ya te sabías Así que bueno chicos Vamos a ver Que tanta gente ya sabía Cuantos trucos Y bueno chicos En esta ocasión vamos a hacer Un truco pues En este caso es un truco Pues bastante viejo chicos Para ser inmortal No en el top Pero pues yo se los enseño Y bueno Como funciona esto Solamente para pues A la hora de caer En una caída bastante alta De alta chicos Se pueden salvar Como que nos podemos salvar Pues solamente Te tienes que salir Justamente cuando estés cerca De lo que es siendo la caída Estés cerca del suelo Para que toda la viada Que lleves de la caída Pues se elimine O sea está bastante padre Funciona exactamente igual Que la TNT Como les había comentado Se tienen que salir Justo a tiempo Y bueno Nos brincamos Nos vamos así Y pam Nos salimos Y perfecto Creo que si me morí Porque duró un rato En salirse No salió de golpe Y como pueden ver O sea En este caso pues no me morí Como pueden ver Tengo todas las cosas No me pasó nada Y la verdad es algo Bastante fácil chicos Es un truco pues No van incluido en el top Pero se los quería enseñar Y pues si es esa tontera De subirme así Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este increíble truco Pues como les digo Si yo veo un montón de apoyo En el tema de likes En este video Pues voy a traer Más trucos al canal Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós